Con la participación de más de 70 productores alfajoreros de todo el país, llegó a Avellaneda el primer campeonato argentino del alfajor, la fiesta de la golosina más representativa de nuestra identidad como argentinos. La finalidad un poco es dar a conocer los pequeños productores artesanales de alfajores, todo el mundo conoce lo que es el industrial o lo que puede encontrar en un kiosco, pero es apuntado más a lo artesanal, a lo dicho a mano y a pulmón también. Los pequeños productores no tienen posibilidades de mostrarse por ahí en eventos grandes como este y bueno, nosotros estamos acá para cumplir esa función. Nuestro alfajor es puntualmente un alfajor estilo marplatense, con un gran contenido de dulce leche. Nosotros lo que tratamos es bajar el contenido de la galleta para que se aprecie un poquito más el contenido de dulce leche y el chocolate. Nuestra estrella es el alfajor de chocolate negro relleno dulce de leche, que de hecho fue premiado en el Mundial del Alfajor el año pasado con medalla de bronce y es uno de nuestros productos que más preponderancia tienen los comercios. Un lugar importante en la exposición, los alfajores sin TAC, sin gluten aptos celíacos. Ahora hay mayor cantidad de gente que come sin gluten porque está comprobado que está como mejor, o sea, le hace mejor a la gente, ¿no? Porque como mejor para el estómago y demás. Recorriendo un poquito, sí, viendo los alfajores, probando un poco, chocolate. ¿Se tienta uno o no? Sí que se tienta. Son todos ricos acá. A ver, ¿de qué te gusta vos el alfajor? Dulce de leche. Ah, dulce de leche. Ah, bueno, ¿y vas a comer hoy o no? Sí.